Hoy vamos a hablar del pulgón negro en el cerezo. El pulgón negro lo que produce sobre todo es, al absorber la savia, el pulgón de las hojas, como veréis, produce unas deformaciones en las hojas, incluso puede llegar a perder completamente el vigor de la planta y morir. Te estropea totalmente la cosecha y yo recomiendo siempre usar el pirimicar. Es un producto muy efectivo, es sistémico y es el más erradicante que hay dentro de los ficidas que hay. Con un tratamiento, cuando empieza el calor, desaparece completamente. Esto lo tratamos hace casi un mes. Como veis, el árbol ha vegetado perfectamente y los focos han desaparecido y ha muerto completamente el pulgón. Gracias por ver el video.